El cardenal decano Ángelo Sodano celebró en el Vaticano el funeral de Jean-Louis Thuron, el prestigioso cardenal Camarlengo fallecido el 5 de julio mientras recibía tratamiento médico en Estados Unidos. Muchos quisieron participar en el último adiós al purpurado, también el Papa Francisco a pesar de que está de vacaciones y el protocolo no prohíbe que asista a esta misa sino solo a la parte final. Además asistieron representantes del Islam como agradecimiento por el trabajo del cardenal en el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Era quindi giusto che noi oggi ci ritrovassimo qui numerosi per ringraziare al Signore per avercelo dato, ripetendo la nota preghiera di Sant'Agostino, Signore non ci lamentiamo perché ce l'hai tolto, piuttosto ti ringraziamo perché ce l'hai dato. Tras la ceremonia el Papa bendijo con agua bendita a los restos mortales del cardenal y los despidió con incienso. Fue un poderoso gesto de agradecimiento hacia este leal colaborador de tres papas. El Cardenal Tugán fue ministro de Exteriores de Juan Pablo II, Benedicto XVI lo nombró prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y Francisco le confió el cargo de Cardenal Camarlingo.